¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¿Por qué te voy a saber su tiro pronto? ¡Suscríbete! 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 ¡Caca, mamá! Perdón, eh. ¡Caca, mamá! ¡Caca, mamá! ¡Britam! ¡Your friend, eh! ¡With love, eh! ¡Gracias! ¡The lovers! ¡The lovers! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Escuchame la cara! ¡Whirdu! ¡Qué desmarrad, eh! ¡Incocha la cara! ¡Escuchame la cara! ¡Incocha la cara! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!